No, Manuel, no. Está bien, está hecho loco. Oye, suave, está bien, está bien. El otro que me mandaste no te lo voy a leer. Bueno, yo insisto en que ya llevamos como dos semanas con la cuestión de la magia. Que sí, que no, que nunca te voy a decir. ¿Quieren disfrutar? ¿Quieren disfrutar? Sí, pues. Sí, eso sí, eso sí. ¿Sí o no, Manuelito? Así es, oiga, cualquier problema de acidez o gas, resuélvalo con disfrutar. Antiácido, antigases, en tabletas. Recuerde, para gases y ácides, lo efectivo y seguro son las tabletas masticables de agradable sabor. Disfruta, disfruta, extraordinario. Señoras y señores, qué bueno que estén todos atentos porque así no se pierde nada de la magia. Vamos a mostrar, ¿qué son estas que están ahí? Pelotas. Pelotas. ¿Y qué son los músicos? Músicos. Obvio. ¿Me entiendes? ¿Hay cuántas pelotas ahí, Carlita Conta? Cuatro. Cuatro. Bueno. De estas cuatro pelotas... ¿Cómo estamos? ¿Me estáis siguiendo, no? ¿Cuántas pelotas tiene ahí usted? ¡Ay, cuidado! No, quiero decirle que... Tengo. Muéstrala, 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 muéstrala. Con una mano, en una mano. Tres pelotas. Ya. Ahora, lo que usted tiene que hacer es apretar bien la mano, 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 apretar la mano. Mano apretada, sentimiento, rígida, 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 sentimiento. ¿Vosotros tenéis que abrir las manos? ¿Vosotros tenéis que abrir las manos? Es mostrar cuántas pelotas tiene. ¡Oh! ¡Es increíble! Oye, corto y pobre. Hola, usted para la galucha que está ahí afuera. ¡Galucha! ¡Hola! ¿Cómo está? Tenemos gente que viene a ver a ver el club. ¿Cómo están, muchachos? ¡Super bien, super bien, Julio! ¿Quién a barril? Amigo, ¿por qué vino el programa? ¿Por qué? Por la Carlita, no por usted. Muchas gracias. De nada, compadre. Ya, listo. Vaya buscándose peguita, lo más, amigo. Chao, bolito. Chao, mi amor. Oye, mira, tirale un besito. Chao. Chao. Hola. Hola. Oye, que hay niños, ¿verdad? Sí, pues. Yo en mi vida había presenciado una magia increíblemente espectacular. Gracias, mi Carlita. Estoy realmente impactada. La Carlita aguanta todo para este programa. Ella soporta todo. Es una gracia. Pero no me peguen. Oye, ¿qué? ¿Te asustaste? Me agradecí, pero como que me pegaste. No, yo soy el que sí. Atención. No, te temo. Acá está mi mamá, te mando un recado. ¿Es bueno o malo? Malo. ¿Y cómo te habías atrevido a pegarme? Se metió tu mamá también. Mira, está metida toda la familia Constance. ¿Usted vio esta magia? Sí. Yo le hice. No, 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 no. No, 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 no. No voy a atender. No voy a atender. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? No seas cobarde, señor Videla. ¿Qué le estoy mirando? Caldita, habla tu mamá. Mami, mami, parece que estás con catarro, por si tú eres muy joven. Estoy enfriada, estoy un poquito afectada por el asunto del smog, mi amor, pero no es el caso. Quiero hablar con Julito. Muy bien. Mal, llamó. ¿Cómo se llama tu mamá? Gladys. Además que yo lo he escuchado de que era chiquitita yo a Julito en la calle. Ay, señora Gladys, buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto de saludarla. Tengo la suerte de trabajar con su hija. Para mí es un honor saludarlo y tengo mucho respeto por usted por todo lo que ha hecho. Pero hay cosas que no puedo dejar pasar. ¿Qué he hecho yo, señora? Esto de estar golpeando a la caldita. No. Me parece muy, pero muy, muy, muy maldito. Además que ella es una santa, no hace nada, tranquilita. No, no, no. No, 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 angelito. Perdón, ¿te asegura usted la mamá de la caldita? Sí. Oiga, señora, por favor, por favor. Usted es amoroso en todas partes, sea amoroso también. Sí, sí. Incluso le quiero decir una cosa más, señor Piedra. Mi mamá lo escuchaba a usted. Sí, fue. Sí, fue. Oiga. Mami, no seas más. Oiga, su hija realmente es una santa. Cuando terminamos el programa, todos nos arrodillamos aquí, ¿cierto? Delante de ella. Ve, usted toma toda la broma. No se puede hablar nada con usted, en serio. Estoy tirándole un tironcito de orejas nomás. Señora, ¿qué fue lo que hice yo con su hija? Le pegó, señor, le pegó. Ayer la vi, mi marido. Le dije, tú eres más. Tiene enferma a mi marido, usted tiene enferma a los niños. Le dije, ¿durma a usted? Ah, y su hija se quedó dormida, pues, señora, ¿qué culpa tengo yo? Además, no le levante la mano otra vez. No. Oiga, señora, quédese con el programa, ¿eh? Junito. Ya. Junito. ¿Qué? Un besito para ti, pero por favor, trátamela bien a mi santa, a mi hija, a mi angelita. Sí. A mi... ¿Qué? Y mándale saludos a mi mamá, que siempre también lo veía de chiquitito usted. Ya. Señora, está bueno ya. Hasta luego. Va, verás que había cortado. Chao. Oye, oye. Hablando de magia. ¿Ya? Hablando de magia. No, no. Pero no me tengas miedo. Hablando... Ve a mis pupilos que los tengo ahí. ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Quiénes? Gente que ahora hace magia, po. ¿No? Que aprendieron de mí. Ya, ¿eh? Ve. Un aplauso. Y la quinita.